Bardock vs. Gass, segunda parte. Así se llama el episodio 83 de Dragon Ball Super, que se estrenará oficial y mundialmente el día 20, pero si eres de los que no soportan la espera, en este vídeo te voy a contar absolutamente toda la trama, amigo mío. Importante amigos, recuerdo que el día 20, este mismo miércoles, estaré en directo en Youtube leyendo en familia el manga 83, y también que todas las semanas estoy en Twitch leyendo más mangas de Dragon Ball, así que puedes seguirme también en esa plataforma. Capítulo 83, Bardock vs. Gass, segunda parte. Gass crea una maza para seguir atacando a Bardock. Monaito le ruega a Bardock que lo deje a él y a Granola a su suerte y se salve. Bardock se niega a hacerlo. Gass le dice a Bardock que incluso si se escapa, a los Saiyajins no les queda mucho, según le dijo Elec. Bardock se enfada y le dice a Gass que ellos son los que no tienen futuro. Luego le dispara una bola de ki. Gass la esquiva y ataca a Bardock con su maza. Bardock consigue frenar la maza con los brazos, pero queda gravemente dañado. Bardock agarra la maza y lanza a Gass lejos del área de combate. Luego les dice a Monaito y a Granola que se vayan. Esta es mi batalla y estáis en medio. Gass está cansado de los molestos ataques de Bardock, por lo que decide desatar un poco sus instintos y cambia de forma, pero aún no alcanza su forma 100% berserker. Monaito va a su casa y saca las dos Dragon Balls. Aunque está prohibido usarlas en ellos mismos, Monaito cree que usarlas para alguien de otro planeta estará bien. Bardock está molesto por pelear con alguien que puede cambiar su poder de pelea. Gass le dice que su poder no funciona exactamente así. Advierte a Bardock que debe rendirse, pero este contesta que no lo hará. Bardock está feliz de poder luchar contra alguien fuerte. Gass y Bardock siguen intercambiando ataques. A lo lejos podemos ver a Torombo, el dragón que ha invocado Monaito. Monaito le pide al dragón que envíe a Bardock de regreso a su planeta natal. Torombo contacta con Bardock y le dice que lo va a enviar al planeta Vegeta, a petición de Monaito. Bardock no sabe lo que está pasando y quién está hablando con él. Torombo explica que es un dragón que concede deseos. Gass se pregunta con quién está hablando Bardock y luego ve al dragón en la distancia. Torombo le dice a Monaito que Bardock se ha negado al deseo. Vemos que Bardock dice que los Saiyajins no huyen de sus enemigos aunque vayan a morir. Bardock y Gass siguen peleando. Monaito habla telepáticamente con él y le pide que abandone el planeta porque puede ayudar a otros como lo ha hecho con ellos. Bardock se niega de nuevo. No se va a ir hasta que derrote a Gass. Monaito luego le pregunta a Bardock si tiene otro deseo ya que quiere ayudarlo sin importar qué. Bardock se pregunta si Monaito le pedirá el deseo a una estrella fugaz ya que todavía no ha visto el dragón. Bardock dice pues entonces. Quiero que mis hijos crezcan bien. Les deseo lo mejor. Elec, Maki y Oil están viendo las explosiones de la pelea entre Bardock y Gass. De repente ven una luz en la distancia que se eleva hacia el cielo y luego se divide en dos. Se preguntan qué es ya que la luz aparece en el área donde se encuentra la casa del Namekusei Jim. Oil pide un deseo y Maki le dice que no es una estrella fugaz. Elec les dice que no se preocupen por eso y que vayan al encuentro de la nave de Freezer ya que no tardará en llegar. Monaito mira al cielo mientras las Dragon Balls se van. Luego mira a Granola que todavía está dormido. Monaito dice, los deseos deben usarse para dar esperanza al futuro. Los deseos egoístas solo traen la ruina. Casi cometo un gran error. Ahora debo concentrarme en proteger esa esperanza. Gass golpea a Bardock con unas bolas de ki. Bardock se defiende pero al final cae al suelo muy cansado. Gass se le acerca y le agarra de la cola. Luego sacude a Bardock y finalmente le arranca la cola a la fuerza. Gass dice, ya no puedes transformarte en un simio gigante. Gass crea una lanza con sus poderes y se la arroja a Bardock. Pero Monaito se interpone y la lanza atraviesa el hombro del Namekusei Jim. Monaito dice, lamento lo que hice antes. He decidido que debo proteger a Granola yo solo. Gass se empurece y da rienda suelta a sus instintos al 100%. Entonces ataca a ambos violentamente. Monaito se estrella contra unas rocas. Gass agarra del cuello a Bardock y le dice que ahora ya no tiene al Namekusei Jim para protegerle. También le dice a Bardock que encontrará al niño y lo matará. Bardock se ríe y le dice a Gass que no debe decidir las cosas sin contar con los demás. No morirá hasta que le derrote. Bardock crea una gran bola de ki en su mano y la hace explotar. Gass suelta a Bardock y éste comienza a atacarle repetidamente. Parece que Bardock ha recuperado su fuerza. Gass le pregunta a Bardock por qué sigue luchando si no puede ganar. Si lo hace para reparar sus pecados. Bardock dice que no. Gass luego le pregunta a Bardock si lo hace por venganza. Bardock dice que no otra vez. Gass está furioso y le pide una respuesta a Bardock. Luego le ataca. Bardock dice, es algo obvio. Cuando estás en una pelea a muerte, ¿qué clase de idiota piensa en otra cosa que no sea ganar? Un aura cubre el cuerpo de Bardock, luego detiene el golpe de Gass fácilmente y entonces golpea a Gass con gran fuerza en el estómago. Bardock dice, la única razón por la que peleo es para ver si puedo vencer al otro bastardo que está enfrente de mí. Eso es todo lo que me importa. Gass se pregunta qué está pasando. ¿Cómo es posible que Bardock se haya vuelto más fuerte si los Saiyajins no tienen otra forma de hacerlo que transformándose en simios gigantes? Bardock dice, tal vez no lo sepas. Cuando superamos nuestros límites, a menudo nosotros los Saiyajins evolucionamos. Bardock sigue atacando a Gass. Elek observa la pelea desde la distancia. Bardock carga una bola de ki en su mano. Será su último ataque. Luego se la lanza a Gass, quien recibe el ataque por completo. Gass cae al suelo inconsciente, ha vuelto a su forma normal. Bardock también cae al suelo exhausto. Elek se acerca a su hermano, lo mira y le dice que debería entrenar más. Cuando Elek está a punto de recoger a Gass para irse, ve que Bardock sigue vivo. Bardock le pregunta a Elek si son aliados de Freezer. Elek se ríe y le pregunta a Bardock si sabe lo que Freezer tiene pensado hacer realmente. Elek se ríe y dice, ustedes los Saiyajins tienen suerte. Un meteorito podría caer sobre sus cabezas. Bardock no sabe de lo que está hablando. Elek le dice a Bardock que ahora que lo ha escuchado debe morir y le dispara con una pistola. El disparo atraviesa el brazo derecho de Bardock. Luego Bardock cae desde un acantilado a un bosque. Elek va a acabar con él, pero Maki le llama y le dice que la nave de Freezer ha llegado. Entonces Elek dispara varias veces al lugar donde ha caído Bardock y sale con gas, ya que considera que el Saiyajin estaba tan mal herido que morirá aunque no lo mate ahora. Monaito llega donde estaba Bardock y comienza a curarlo, aunque él también está herido. Tanto ellos como Granola han sobrevivido. Monaito dice, has ganado Bardock. En la última viñeta vemos que el rastreador de Bardock se apaga, una señal de que Elek se ha ido lo suficientemente lejos como para que el rastreador ya no pueda detectarlo. Hay una nota más al pie de página que dice, todo lo que necesitas es determinación para ganar. Ahora puedes enterarte de toda la actualidad de Dragon Ball pulsando en el vídeo que aparece en pantalla. ¿Agradáis a Monaca?